Toño, antes de ir con Efraín Martínez Figueroa, nuestro analista y estratega político, grábeme don David, desde acá, desde Chiapas, estoy leyendo el comunicado de la judicatura sobre el proceso a Juan Collado, el abogado de los más cerdos de los cerdos. ¿Ya lo leíste, Toño? Sí, 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 no, y es algo que les decimos que ni modo, y así tuve que decirlo con todo el respeto que se merece el abogado de los puercos poderosos, pues ya se chingó. O sea, ya se chingó, decimos los mexicanos, Juan Collado, perdón, pero ya se chingó, va a permanecer en prisión, por mucho que tenga una gran representación jurídica. Oye, Toño, los que somos más mal hablados, más majaderos, decimos, ya se la peló. Bueno, Leo, se confirma vinculación al proceso de Juan Collado comunicado de la judicatura con fecha del 27 de agosto de 2019. Unitario, perdón, resolución del quinto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, foja 218 diagonal 2019, con sede en la Ciudad de México. El magistrado Ricardo Paredes Calderón confirmó la auto a vinculación a proceso de Juan Collado, o Juan N., como lo identifican, luego de que éste presentara un recurso de apelación contra la privación de su libertad. Leo textualmente por los siguientes delitos. Delincuencia organizada en la modalidad de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dado que uno de los delitos es delincuencia organizada, el magistrado Paredes Calderón determinó que Juan N. debía continuar en prisión preventiva oficiosa con base en lo dispuesto en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, debido a que las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juez de control, sugieren hasta este momento procesal la participación de Juan, Juanito, el abogado del diablo, en una organización que a través de una simulación de actos jurídicos lograron la venta ilícita de un inmueble para después dispersar los recursos entre diversas empresas y el imputado vía transacciones electrónicas S.P.E.I. Se aclara que con base en las reglas del sistema penal acusatorio, su vinculación a proceso no prejuzga sobre su culpabilidad, pues en el desarrollo de la investigación complementaria se ofrecerán, en su caso, medios de prueba para esclarecer los actos. Por ello, se respeta en todo momento su presunción de inocencia, pero yo cerraría con un... Pero ya se la apeló por el momento. Así es, y decimos que ya se la apelación, ya se la apelé Sprado, que ya se chingó por el momento, porque pues tiene que enfrentar su proceso tras las rejas, que es, en mi opinión, Vicente, una situación absolutamente justa. Se le está acusando de delincuencia organizada, no de otra cosa. Está en la ley, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ni modo. Definitivamente. Yo pregunto, ¿para cuándo los machuchones? Si este estaba cabrón, debe de haber algunos personajes más cabrones que Juan Collado. ¿Para cuándo? Ojalá que sea muy pronto.